En Buenos Aires, el año pasado, yo la peor de todas, ¿en qué anda María Lizardo? Viajando todavía con la película, todavía me falta ir a Israel y a Monreal, a Canadá, pero espero después sentarme y ponerme a trabajar. Ya estoy un poquito... un poquito inspirada, recién empezando. ¿Alguna idea? Sí, sí, varias. ¿La protagonista es una mujer? No, no puedo adelantar nada, no sería seria. Lo siento. ¿Tendrá que ver con algún personaje histórico? Tampoco puede... Ah, no, eso sí que puedo decir que no, es moderno, es contemporáneo, eso seguro. Ya no voy a hacer más películas de época porque son demasiado caras y además se tarda demasiado en armarlas. En Sor Juana Inés de la Cruz tardé tres años y medio, no tengo tantos años para perder. Y Sor Juana ha recorrido muchísimos países, ha participado en muchos festivales. Sí, sí, así es y sigue participando. Y andando muy bien, me llamó ayer el productor para decirme que se había vendido a Alemania y a Austria. Así que poco a poco está recorriendo el mundo, ya está vendida en Japón, en Corea. Así que, bueno, estoy contenta.